Buenas y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy os traigo un nuevo episodio del noticiario otaku. Dentro intro. Tras un anuncio realizado en un evento especial para la franquicia de Shao, se ha confirmado que el proyecto animado The Sword Art Online Progressive se tratará de un largometraje. Esta cinta tiene su estreno fechado para el año 2021. También se ha revelado un visual para la cinta, que será dirigida por Ayako Kawano en los estudios A1 Pictures, que en Toto ya se encargará del diseño de personajes, mientras que por otro lado Yuki Kajiura estará a cargo de la composición de la banda sonora. Un reconocido leaker japonés ha confirmado que la temporada final de la adaptación animada del manga de Nakaba Suzuki, titulado Nanatsu no Taizai Fundo no Shinpan, ha fechado su estreno en Japón para el 6 de enero de 2021. El comunicado aún no confirma el estudio de animación a cargo, aunque sí que ha añadido que el sitio oficial del proyecto será actualizado muy pronto, y además dice que lanzarán nueva información e imágenes promocionales. Estaremos a la espera. En una filtración de la revista Weekly Shonen Jam de la editorial Shueisha, se ha confirmado que la segunda temporada de Yakusoku no Neverland será estrenada en Japón el día 7 de enero de 2021. Esta información ha sido confirmada en la televisora japonesa Fuji TV, donde se ha publicado un nuevo comercial para la segunda temporada del anime. La misma televisora que ha lanzado el comercial de Yakusoku no Neverland ha publicado también el primer vídeo promocional para la segunda temporada de Vistars. En el vídeo se muestra un fragmento del tema de apertura titulado Kaibutsu, que es interpretado por el dúo Yoa Sobi, y confirma que la serie será estrenada el 5 de enero de 2021 en Netflix en Japón. En el sitio web oficial del anime Yakusoku se ha confirmado que la serie será lanzada el 8 de enero del año que viene. El comunicado incluyó también una imagen promocional protagonizada por los personajes femeninos. Hasta el momento ya se ha revelado tanto el equipo de producción como parte del elenco de voces, y ya hay un primer vídeo promocional de 2 minutos de duración. Y acabamos con una última fecha de estreno, esta vez para el anime Frontier Works Projects Card. En la cuenta oficial de Twitter se ha anunciado que el estreno ha sido programado para el 8 de enero de 2021 en Japón. Y esto es todo por esta semana, espero que os haya gustado, si es así dejar vuestro like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias!